Los dos partidos municipales del Bloque Conservador, los tres, llegan a tener hasta creo que 29 por ciento, a ver si está por ahí, 29 por ciento. En el caso de que se unan, que ya están pues, pero se terminen de poner de acuerdo, Claudio y otro los articule, y el Bloque de los que se sentían dueños de México que quieren regresar por sus fueros, si los unen suman 29 por ciento, 29 por ciento, o sea, si son más de 80 millones de ciudadanos, estamos hablando de casi 25 millones de ciudadanos, son muchísimos. Entonces, por eso hay que estar y sobre todo informar mucho a los jóvenes, aunque que vengan de familias conservadoras, porque el joven tiene más frescura, no está prejuiciado, está más abierto y se preguntan cosas y hay que argumentar con ellos. Y siempre lo he dicho, del conservadurismo surgió nada menos que Francisco I. Madero y otros dirigentes de las clases acomodadas que por la preparación, bueno, del gran libertador, Simón Bolívar. Gracias. 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 Gracias.